La procesionaria del pino es la plaga más importante de los pinares mediterráneos. Se trata de un insecto que debe su nombre de procesionaria a que se desplazan en grupo en forma alineada, a modo de procesión. Pues bien, también están presentes los montes de tarifa y en tal cantidad que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha tomado la decisión de iniciar varias campañas de fumigación en zonas puntuales. Se iniciarán mañana mismo, si se dan las oportunas condiciones meteorológicas, es decir, si hay viento suave y no hay presencia de lluvias o se esperan precipitaciones. Las fumigaciones se desarrollarán de forma aérea con el producto denominado dimilín en ultrabajo volumen, es decir, disuelto en aceite vegetal. Dice la Consejería en nota de prensa que las dosis empleadas no resultan perjudiciales para los animales ni para las personas. Se utilizarán entre 40 y 50 gramos de materia activa por cada 5 litros de aceite vegetal y por cada hectárea de terreno tratada. Los trabajos de fumigación esperan desarrollarse entre los días 8 y 15 de agosto y afectarán a los Montes de la Peña, Caeruelas, Puerto Llano, Ahumada, Longanillas, Sierra Plata y Betis. Se recalca también que la fumigación durará, si las circunstancias son las adecuadas, entre 2 y 4 horas. El control de la procesionaria es importante porque no solo afecta a los pinares, sino porque también éstas provocan alergias en las personas y en los animales domésticos.